Me quedo callada Soy como una niña dormida Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te envío Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por una loca atrevida Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Mis sospechas cuando te nombré Yo no me doy por vencida Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un suspiro, una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencida Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar a un chico que me quiera Y recibe su perfume hasta atraer la primavera Y no sospecha que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencida Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencida Y este silencio esconde demasiadas palabras No me detendrá Pase lo que pase, seguiré Y yo, yo no me doy por vencida Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencida Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencida Gracias